Llevamos un tiempo en el que los móviles que salen al mercado tienen características que se repiten entre marca y marca. Es decir, es difícil encontrar algo que se salga de las tendencias habituales. Sin embargo, me he topado con este super ladrillo que se puede comprar en Aliexpress por entre 350 y 400 euros. Es un teléfono poco convencional. Fijaos lo grosso que es, el peso que tiene y cómo es su parte trasera, que me recuerda a algunos relojes de lujo muy barrocos y recargados. El tamaño y el grosor tienen sus motivos. En primer lugar, la batería. Tenemos 10.000 mAh, el doble, por ejemplo, de lo que posee un Samsung S23 Ultra. Y el segundo motivo es su certificación y resistencia militar. Está diseñado para aguantar golpes, agua, bajas temperaturas o altas temperaturas. Aunque es curioso como a pesar de esa resistencia el fabricante nos mete un cristal templado en la caja para que instalemos sobre la pantalla. Pero bueno, todo esto tampoco es que sea algo ultra novedoso. Los móviles ultra resistentes llevan mucho tiempo en el mercado. Sin embargo, este creo que va un paso más allá en características. Fijaos cómo nos ofrece algunas especificaciones de móviles Android de gama media actual. La pantalla de 6,8 pulgadas funciona hasta los 120 Hz. La cámara trasera es de 108 megapíxeles. Tiene Android 13 de serie. Carga rápida de 65 vatios con el cargador que se nos incluye en la caja. Y además de estas características digamos que convencionales, nos añade funciones muy útiles para mecánicos, fontaneros, albañiles, etc. Me refiero a que el teléfono incorpora una cámara térmica con la que fácilmente podemos conocer la temperatura en tiempo real de cualquier cosa a la que apuntemos. Por ejemplo, el motor de un coche, el agua caliente que circula por las tuberías detrás de una pared, etc. Estos datos se consiguen gracias a una cámara que registra las temperaturas y a una aplicación que viene preinstalada en el teléfono. El rango de medición que admite el dispositivo es desde los 10 grados bajo cero hasta un máximo de 550 grados. Todo ello con una resolución pequeña de 256 píxeles por 192. Para que os hagáis una idea de la calidad visual de los vídeos que se pueden obtener, os estoy poniendo la muestra de una persona que he grabado térmicamente hablando. A pesar de que la cámara térmica, como os he dicho, tenga poca resolución, el vídeo grabado tiene más calidad. Al final, parece que eso combinará la térmica con la trasera principal. Esto es interesante porque te permite tener una prueba visual de la medición con cierta calidad. Además, tal y como veis, siempre nos marca la temperatura en el punto medio de la imagen y el máximo y mínimo detectado. Luego, dentro de la app, podemos marcar zonas concretas para que nos mida o incluso tomar, por supuesto, fotografías. La verdad es que me ha parecido interesante y considero que funciona bien. Ya que he medido la temperatura de una persona y da valores razonables. Y también he mirado qué temperatura me daba la boquilla de mi impresora 3D configurada a 200 grados y más o menos ha clavado la medición. Así que realmente, si eres una persona que necesita una cámara térmica, solo por esta función el teléfono ya tiene un cierto sentido. Pensad que yo hace unos meses me compré en la lejana china esta pistola térmica para mirar las temperaturas externas de portátiles y móviles que analizo en el canal. Y me costó ella sola más de 200 euros estando más limitada en funciones que la app que nos incorpora al móvil. Por otro lado, el dispositivo nos ofrece una cámara de visión nocturna. Esta, en un lugar totalmente a oscuras, nos permite ver qué hay por todos los lados. Lo consigue gracias a infrarrojos. Es decir, la misma técnica que utilizan las cámaras de seguridad de este tipo para ver en plena oscuridad. Otra cosa que me ha llamado la atención del dispositivo es que en un lateral incorpora literalmente una regla para medir tamaños. De hecho, tenemos dos. Una en milímetros y otra en pulgadas. También hay una app de caja de herramientas donde podemos medir la presión atmosférica con un barómetro, también medir la altitud e incluso el nivel de sonido. Eso sí, esto último del audio no es ninguna novedad porque cualquier teléfono actual a través de sus micrófonos te puede dar ese valor. Por otro lado, fijaos como en el lado izquierdo tenemos un botón lateral, el cual me ha gustado bastante ya que podemos asignarle prácticamente la función que queramos. Es decir, puedo configurarlo para que al pulsarlo me abra la cámara térmica. Todas estas cosas en conjunto el fabricante las ha puesto en esta infografía y nos ha comentado a qué equivaldrían si las comparásemos con dispositivos específicos para cada función. Es una estimación muy a lo alto porque el móvil nos lo equiparan, por ejemplo, con una GoPro y no consigue la calidad de una cámara de acción de 400 o 500 euros. Obviamente con el teléfono puedo grabar debajo del agua, pero la máxima resolución que admite en vídeo es Full HD y la estabilización y rango dinámico son muy, muy básicos. De hecho, aunque por la parte de atrás veamos diferentes cámaras de usuario normal, solo tenemos la principal, que es de 108 megapíxeles. Que haya tantos megapíxeles no nos tiene que llevar a engaños, ya que se nota que el fabricante no ha priorizado la calidad máxima de las fotografías o del vídeo. Al final, con un móvil como este, lo que se busca es que podamos sacar imágenes esporádicas para registrar cosas del trabajo, pero no para hacer fotografía profesional o crear contenido en redes sociales. Para eso nos sirve. Tampoco nos sirve si necesitamos la máxima potencia. A pesar de que el fabricante nos haya añadido 12 GB de memoria RAM, el chip es el que es. Un Mediatek G99 que, para que os hagáis una idea, en la última versión de Antutu obtiene unos 350.000 puntos y en el Gipbench estos valores que os muestro en pantalla. Además, la memoria interna, que en este caso es de 256 GB, no es de las más modernas. Parece que, según mis pruebas, es UFS 2.1, así que las velocidades de escritura y lectura no son las más punteras del mercado. Sin embargo, creo que es una grata sorpresa que nos venga de serie con Android 13 y que en este momento tenga el parche de seguridad de marzo del 2023. No es lo habitual en este tipo de móviles ultra resistentes poco conocidos. Aunque eso sí, con muchísima probabilidad, las actualizaciones que recibamos a lo largo de los años serán mínimas. Por eso es importante que venga con Android 13, porque dentro de dos o tres años no veo a la marca diciéndonos oye, ¿ha llegado una nueva actualización a Android 15? No, lo más seguro es que nos quedemos como estamos. Pero también soy consciente de que el que se compre un móvil como este es por una necesidad muy especial y no creo que necesite estar a la última a nivel de software. Lo querrá para el trabajo, para tener esos 10.000 mAh de batería que le durarán dos o tres días sin problema sin pasar por un enchufe, para tener la cámara térmica y también para disfrutar de la relativa seguridad de que el móvil, aunque se llene de grasa o se caiga del buzo de trabajo, no se va a romper. Por lo tanto, estamos claramente ante un producto de nicho no apto ni recomendable para todos los públicos. Por este motivo os he puesto en el título que es para mecánicos, porque parece sensato irse a nivel empresarial a por un dispositivo como este en un entorno de trabajo potencialmente hostil para un móvil. A pesar de que sea de nicho, este tipo de móviles parece que tienen bastante mercado en global, ya que cada año van saliendo modelos con más y mejores características. Ahora, llegados a este punto, me gustaría que en los comentarios me dijeseis si conocéis a alguien de vuestro entorno que tenga un móvil de este tipo ultra resistente. Escribidmelo, porque me interesa muchísimo saberlo. Os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!